Y voy a hablar con el capitán José Suárez Valdés, quien es el vocero, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, LASPA. Capitán, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, José? Buenas tardes, Joaquín. A los que nos ven, escuchen también. Buenas tardes a todos. A ver, ¿qué es esto? ¿En qué punto estamos de inseguridad aérea? Estamos en el punto que fuimos a Singapur, justamente a la reunión de IFALPA, que, como bien mencionabas, es esta agrupación de 100 países, de pilotos de 100 países, que en México es representada por nosotros, por ASPA, donde hablamos de las preocupaciones, que ya hemos platicado en otras ocasiones, de lo que sucede en la aviación en México, del estado actual de la aviación, del estado del área terminal Ciudad de México. Y sobre todo, lo más importante, no son las denuncias, sino son las propuestas que, como bien dice el IFALPA, pues queremos que sean atendidas por ASPA. ¿Y cuáles son? Pues, afortunadamente, hemos estado trabajando, también hay que decirlo, que hemos empezado ya mesas con la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, para que escuchen a los que realmente conocemos el tema, a los técnicos, a los que estamos volando, a los que estamos en el espacio aéreo y conviviendo, que creemos que es importante que nos añadan y finalmente lo logramos y estamos participando en mesas con ellos. Yo creo que aquí es importante, y lo que manifiesta IFALPA y ASPA, por supuesto, en este comunicado, en esta circular, es que no se queden mesas de negociación, sino que se queden en resultados tangibles, ¿no? Como, por ejemplo, lo que propone ASPA, un programa de seguridad operacional, que bien, si nosotros lo hacemos en ASPA, tiene que ser a nivel gobierno que se haga un programa de seguridad operacional, que toda la aviación en México lo haga. Estamos proponiendo también soluciones al tema del rediseño del espacio aéreo. Entonces, bueno, esperamos que no se queden solamente en mesas y en propuestas, sino que, como bien dice IFALPA, se puedan realmente convertir en resultados, y esto depende de la voluntad de muchos de nosotros, no solamente de los pilotos. Ahora, me estás hablando, estoy hablando con el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el señor Capitán José Antonio Lozano Díez, perdón, perdóname, el capitán José Suárez Valdés, y me estás diciendo que en estas mesas de negociación, o estas mesas de discusión, no sé de qué serán las mesas, ¿sí? Las de discusión hasta este momento. Bueno, sí, nunca sirve para nada. ¿No estaban sentados los pilotos aviadores? No estábamos, no. De hecho, yo creo que tenemos pocos meses, semanas, quizá, que formamos parte activa de la discusión del Estado de la Aeronáutica Nacional. Afortunadamente, estamos ahí ya sentados, y creo que es importante. El problema de fondo, Joaquín, es una política aeronáutica de Estado de la que carece, lamentablemente, el Estado mexicano. No es la última política aeronáutica de Estado desde 2001. ¿Y qué es esto? Pues justamente que el Estado tenga esta voluntad, esta rectoría sobre los temas aeronáuticos completamente, que veamos por la aviación. Algo que sucedió en Singapur, por ejemplo, es que nuestro secretario general estuvo con la doctora Amicor, quien es la ministra de Transporte, y nos hablaba de lo que pasa en Singapur. Cuando se dieron cuenta de la importancia de la industria aérea, de una política aeronáutica de Estado, crece Singapur, porque la aviación, como bien lo sabes, economía, seguridad nacional, comercio, transporte, todo lo que trae, pero nos tenemos que dar cuenta, y para esto tenemos que empezar por ejercer una verdadera rectoría desde el Estado mexicano a la aviación y a todos sus temas. Yo diría que es la clave de todo esto, es irnos más atrás, y ese es el tema de raíz. Pero a ver, ¿no hay una rectoría del Estado mexicano en el tema de la aeronave de Asidón? Pues no hay una política aplicable de esta aeronáutica para nuestro país, ¿no? Vemos, por ejemplo, muchos temas que van desde la obtención de una licencia de piloto, todos los días que conlleva a los estudiantes, todo el tema de CENEAM, del espacio aeronáutico que hemos estado viendo. Vemos cómo realmente no hay este eje rector sobre la aeronáutica, que realmente es, desde el punto de vista de los pilotos de Aspa y de Ipalpa, pues es el origen de este problema. No realmente crear regulaciones, leyes aplicables y que realmente se utilicen para que esta aviación crezca, para regresar al Estado que merece la aviación en México. Pero aquí hay un punto que es clave. Aquí hay un punto que es clave. Es, enplaza o pide al gobierno de México buscar soluciones para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Pregunto, ¿no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas? Pues estamos realmente trabajando desde el punto de vista de la nueva acción en eso. Sí, pero a ver, pero aquí están pidiendo que el gobierno de México busque soluciones para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Por tanto, ¿está garantizada o no la seguridad de las operaciones aéreas? Creo que esta respuesta, que como bien lo comenta Ipalpa, es justamente eso, garantizar, garantizar, sí, garantizar las operaciones aéreas, que como tú sabes, hoy en día lo hemos platicado ya en muchas ocasiones, pues tiene muchas aristas y es ahí que estamos verdaderamente despreocupados. O sea, ¿me puedes...? Entonces, ¿no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas en México? Yo creo que es muy claro. Ipalpa, ya está en este sentido. No tenemos que... Pero dímelo, porque con base en esto, insisto, están pidiendo a los pilotos del mundo, ¿sí?, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en México. Exactamente. Entonces, ¿no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas en México? No, más bien, sí o no, para estar en línea con esta petición de los pilotos del mundo. Bueno, nosotros estamos súper en línea con esta petición de Ipalpa, por supuesto, y creemos que ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer, en garantizarla, sí, garantizarla, estimado Joaquín. Por eso, ¿no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas de México? Pues al momento yo creo que Ipalpa y ASPA somos muy claros en este tema. No, no, perdón, se tienen que garantizar. Pero no lo están haciendo, no lo está haciendo, y tú eres el vocero, ¿sí? No lo están haciendo en este momento. Definitivamente, no, es que creo que este tema de la seguridad aérea, como bien lo dijimos y lo hemos dicho, creo que hasta en este espacio no es un tema político. Como bien lo comentabas antes de iniciar esta... No, sí, sí. No es un tema para nada político, es un tema de seguridad, es un tema de decir de los pilotos que hablamos, de las tripulaciones, de los habitantes incluso, que están abajo. Entonces, creemos que este tema de garantizar la seguridad sí es, por supuesto, por nosotros, pero también es por todos los habitantes y por todo lo que conlleva. Sí, sí, a ver, sí. No podemos ni siquiera tener una política aeronáutica de Estado para el gobierno, para el Estado mexicano, garantizar realmente todos los procesos en la aeronáutica mexicana. Entonces, creemos que estos van desde mucho más atrás. Pero sí es una gran obligación, que insisto, perdóname que lo insista, no es un tema político garantizar la seguridad, porque es por todos. Por supuesto que no. Y a partir de esta seguridad, a partir de esta aviación, tener la aviación y la industria que necesitamos y que México merece. A ver, capitán Suárez Valdés, estamos hablando de lo mismo, yo estoy en lo mismo. Claro. Y estoy coincido en todo. ¿Por qué? Porque la seguridad es la seguridad para todos. Punto. Pero, repito, cuando se piden los pilotos del mundo al gobierno de México buscar soluciones para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, están diciendo que no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas, puesto que están pidiendo soluciones para garantizarla. Exactamente, exactamente, Joaquín. Y justamente aquí es donde IFALPA y nosotros como ASPA realmente tenemos esta gran responsabilidad, que somos el brazo de IFALPA en México, de seguir trabajando y si IFALPA confían en el liderazgo del sindicato de pilotos de México en materia técnica, por supuesto que lo asumimos y lo asumimos con responsabilidad, pero yo creo que aquí la labor de todos no solamente es, como bien lo dijiste, no quedarnos en unas mesas de discusión o en mesas de trabajo, sino entregar resultados tangibles para la aviación, para la seguridad, para garantizar la seguridad y para asegurar el crecimiento de una industria que está, lamentablemente, pues está abandonada de alguna manera, estamos de grado, o sea, categoría 2, ya lo hemos platicado en este espacio, pero regresando al tema, tenemos que garantizar la seguridad y en ASPA, IFALPA, así lo dice y lo confía los pilotos de México, tenemos expertos en materia técnica para seguir estas mesas, pero volvemos a lo mismo, es resultados. O sea, no está garantizada la seguridad aérea de México. Y tenemos que trabajar por garantizarla. O sea, no está garantizada, dímelo tú, no yo. No, 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 pues es que no solo lo digo yo, lo dice la circular de IFALPA, lo dice ASPA, lo decimos los pilotos, realmente el trabajo creemos que hay que hacerlo finalmente por garantizar esta seguridad, que sí, que contestándote, pues no la podemos garantizar en este momento y tenemos que trabajar por ello y tenemos que tener resultados para la aviación en este país. Claro que sí, porque es gravísimo. Gracias. Gracias, capitán. Te mando un abrazo. Tú saludarlos, como siempre. Igualmente, el capitán José Suárez Valdés, vocero del ASPA de la Asociación Sindical de Pilotos Segadores, me dijo, finalmente sí, no está garantizada la seguridad de las operaciones aéreas en México, que es la declaración más grave que he escuchado yo desde que hace 53 años empezaba yo como un joven reportero allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias.